Hey amigos, yo soy Jefe Secreto, me encuentro en Volatic, sin Volatic, y hoy les traigo grandes noticias. La serie en Volatic ha llegado a su fin. Logré transmitir 5 directos, los cuales me divirtieron mucho. Solo diré que hay ciertas cosas que no se deben de hacer y arruinan la diversión. Una de ellas es entrar a las cuentas de los demás, como lo hicieron con mi cuenta. Entraron y me movieron de lugar, pusieron una trampa para que me muriera al regresar. Eso solo consigue que pierda el deseo de jugar con ustedes en ese servidor. Así que es un adiós definitivo a la serie. Amigos, saber jugar significa eso. Jugar y no excederse. La diversión se acaba y el stream también se apaga. Y eso es todo lo que quería decir. Seguiré haciendo contenido en mi canal de YouTube. Nuevos videos directos, series, ocurrencias en las diferentes secciones del canal. Como la sección sensual de Minecraft. Y jugaré con quien sí desee jugar bien y divertirse sanamente. Eso es todo amigos, nos vemos. Bye. Bye. Bye.